SIGUAMOS CON MÁS EN LIBRE MENDE POR BTV TAMBIÉN PUEDE VERNOS A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES GRACIAS AL PODER DE INTERNET. SEÑORES. MIRA, UNA PREGUNTA, MARIO. CUÉNTAME. ¿Qué lío fue que tú hiciste el fin de semana? ¿Yo? No, mira. No, yo no. Ah, ¿tú no? ¿Está bien, Jack? Ok, tú hiciste lío. ¿A qué lío tienen en el INTRAN? ¿A qué lío tienen en el INTRAN el ministro administrativo de la presidencia? Hoy ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, presidente del partido de gobierno, jefe. Él dice que no, bueno. ¿Y quién que lo agarra, está diciendo que sí? Uno dice que no, adelante. Entonces, el tema aquí es... Ahora, antes de que tú hagas tu comentario, mira lo que es la justicia independiente de aquí, de nuestro país. Yo entendí lo que Paliza dijo el fin de semana, no como, ¿qué te digo?, un comunicado, no. Una orden. Porque él dijo que ese expediente había que corregirlo. Esas fueron las expresas paradas del ministro, José Ignacio Paliza. O sea, cuando... Porque si él hubiese hecho un comunicado, tal vez, miren, durante... Quiero comunicarle al país que durante tal cosa y tal cosa no era yo que estaba funcionando como ministro. Bueno, uno pudiera, tal vez, entender ciertas cosas. Pero ya cuando tú dices, eso hay que corregirlo. No, pero claro, hermano. No, pero es una orden. Pero que también manda... No, pero... También le está mandando un mensaje, Diego. Conmigo no. Conmigo no. Conmigo no, porque ahorita no metemos aquí en el gobierno de los fiscales a hacer lo mismo que en Perú. Mario, que diga que fue Carmo El Lío. Mario, diga para allá. No, que yo no he mandado el lío, señores. Ese lío lo armaron ahí, Hugo, Jochi, esa gente. En el Intran, con el apoyo de Paliza, George Santos, toda esa gente. El Contralor. El Contralor, Carlos Pimentel. El de Baina Jurídica. Esa carta que envió José Ignacio Paliza, que intentó cuidar las formas, fíjense que no le puso el timbrado del palacio, sino que lo mandó como un ciudadano, con su cédula y todo, ¿verdad? Pero bajándole un rayazo a Wilson. Y en política, yo siempre digo, hay que tomar las cosas con pinzas, porque tienen su interpretación. Y evidentemente aquí la táctica de José Ignacio Paliza dice, para mí, el señor tiró por la culata. ¿Por qué? Porque esa carta lo que hace es validar lo que dice el expediente. Usted no tiene nada que ver, usted deja que eso fluya, hay que camine. Ahora, cuando usted manda una carta, amedrentando, ¿no? Bajándole un rayazo al Ministerio Público, que supuestamente es independiente, diciéndole que corrija, o sea, que borra eso de ahí. Usted parece que está mandando un metamensaje. O sea, borra eso, porque nos ha mojado de todo. ¿Verdad? Prácticamente fue lo que le dijo. ¿Y por qué yo digo esto? Esa mención en el expediente del caso de Intran, no es una vez, sino que está dos veces. En la página 67 y en la 174 del expediente. De 304 páginas. Y también tiene la mención al ministro Joel Sando. Que lo dice con nombre y apoyido. Evidentemente, aquí no hay una confusión. ¿Por qué? Porque cuando se refirió a Joel Sando se habló del ministro de la Presidencia. Y cuando se habló del Ministerio de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, perdón, se dijo Ministerio Administrativo de la Presidencia en dos ocasiones. A menos que sean estúpidos y muchachos los que están en el Ministerio Público, saben bien la diferencia que hay. Esa interpretación halagüeña de que no, fue que se confundieron del Ministerio. Ajá. Si se confundieron y mencionaron al Administrativo dos veces, y entre el presidente una sola vez, pues yo puedo alegar que se confundieron con Joel Sando y tenían que mencionar Paliza era. ¿Por qué al revés? Ajá. Porque el storytelling que están entrando algunos comunicadores es en favor de Paliza, para que lo saquen del expediente. Quien debe sacarlo del expediente es el Ministerio Público a través de una investigación. ¿Qué investigación debe darse? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque a todos ustedes está el Ministerio Público no ha hablado. Porque mañana puede salir Wilson Camacho. Sí, sí, fue un error de nosotros. Era Ministerio de la Presidencia y pusimos Administrativo. Que si hace eso, entonces a quien hay que investigar es a Wilson Camacho. A él habría que investigarlo. Porque no es verdad que usted tiene un tiempo, esa va a tener más de un año ahí, y lo están investigando. Y no es verdad que usted va a poner un nombre ahí, a lo loco, sin indagar y necesitar el seguimiento, porque lo que se está diciendo ahí en ese expediente es que se le dio seguimiento al dinero de donde vino, y cómo se diligenció, y desde dónde se diligenció. Y la única forma de esclarecer eso, como pide Paliza ahí, es ante los tribunales, como están todos los otros casos. Todos los otros casos y todas las menciones se están dirimiendo, ¿dónde? En la justicia. Porque si se deposita el documento con la imputación, usted no puede venir mañana y cambiar una hoja como que un discurso. No. Eso está depositado como una imputación, y se le pidió ya medida de coerción a los implicados. Ahí lo que resta ahora es un desfile de funcionarios. Porque te voy a decir algo, y lo voy a agregar aquí. Como a ese caso le pusieron el caso Operación Camaleón, ¿verdad? Los camaleones que faltan ahí no son los que están. ¿Por qué? Y la gente tiene que entender esto. Hugo Veras, según el expediente, armó una licitación sin tener los recursos en la institución. La gente tiene que saber cómo funciona el Estado. Cuando una institución pública, el presupuesto nacional, que es una ley general, una ley, le asigna un presupuesto. Usted no solo deposita todo ese dinero en la cuenta. No. Si usted tiene asignado como una institución 800 millones que responde a un plan, a un POA, esos 800 millones se lo dividen en 12. Y cada mes le depositan una fracción de su presupuesto. Y concomitantemente con su POA, le asignan extraordinariamente un presupuesto extraordinario, valga la redundancia. Si usted tiene otro plan, u otro proyecto. Si un proyecto es improvisado, nuevo, como ese, orgánico, una idea que surgió ahora, entonces tiene que hacer lo que hizo Hugo, cabildear el presupuesto a través de la Dirección General de Presupuestos, Hacienda, que lo aprueben. Ahora bien, si usted quita a Hugo, que es un interlocutor directo del proyecto, y se va para dónde? Para Hacienda. Estoy volando, compro contrataciones, estoy volando Contraloría, para Hacienda, que al final es que deposita lo cuarto, es Hacienda. ¿Verdad? Contraloría autoriza, y Hacienda que deposita. Y yo soy el ministro de Hacienda. A mí me llega, mira, este proyecto, hay este proyecto, y esos 1.200 millones. Ah, no, de LIDAC. ¿Y por qué lo está mandando Palintrán? Ah, no, un proyecto que mandó el presidente que lo autorizó, que Hugo no tenía ese recurso, y van a poner por el semáforo. Y se van 1.200 millones de pesos. Ese ministro, por lo menos, por lo menos, para no pasar como loco viejo, lo que va a hacer es esto. Presidente, mire, ya le firmé el documento de los 1.200 millones que usted le mandó a entregar a Hugo, de LIDAC. ¿Y quién le mandó eso? No, aquí lo autorizó compra y lo autorizó Contraloría, que son los que supervisan. Porque no es verdad que esos 1.200 millones de pesos, Hugo podía al LIDAC, él, Hugo, y firmarse un documento y llevárselo para su palindrado. ¿Verdad? No es verdad, no es verdad que esos 1.200 millones de pesos que se gestionaron del LIDAC, Hugo va a coger para allá y va a convencer al director administrativo financiero del LIDAC que entregó esos cuartos a él, ni el director administrativo financiero del INTRAN. Hugo tiene responsabilidad de la del INTRAN. Pero la de compra de contracciones la tiene Carlos Pimentel, que autorizó ese proceso sin los fondos, dice el Ministerio Público en su acusación. Carlos Pimentel autorizó un proceso sin los fondos y peor aún, él tenía conocimiento de los problemas que tenía la empresa diez días antes de la licitación y aún no se hizo el loco y aprobó ese proceso. Y el Contralor, que tiene un departamento interno en cada unión del Estado, incluyendo el INTRAN, revisó eso y lo vio como bueno y válido. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que está por encima de Hugo, por encima de Carlos Pimentel, por encima de Félix Santana el Contralor, autorizó eso, mandó una raya, denle para allá. Y si el Ministerio Público dice aquí que José 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 o no, a través del Ministerio de la Presidencia o en su defecto como dice ahora París que le tiró la cuava a Joel Santo, que fue Joel Santo que buscó su cuarto a Hugo para que le pagara a Hochi. ¿Verdad? Es un rango así. Yo te voy a decir. Eso no es verdad que lo va a autorizar un mando medio. Yo te voy a explicar cómo fue. Eso es un ministro de mano derecha del presidente o directamente del presidente que pueda autorizar que ese proceso se haga. ¿Tú quieres que yo me la juegue? ¿Tú quieres que yo me la juegue? Miren, miren, señores, miren qué es lo que pasa. Ese dinero, para que entiendan de una vez por todas, se buscó porque ese proyecto no es del INTRAN. Ese es un proyecto de Palacio porque como lo dijo ahora mismo Mario, la ley del presupuesto es bien clara y tú debes tener los fondos. Ahora, el presidente de la República tiene la autoridad para que un proyecto como se ha hecho muchísimas veces de ciertas instituciones, los fondos, Palacio decida de dónde van a salir. Y por eso, entonces te le manda una comunicación porque esto no es lo loco. No fue lo loco, dije, mira, búscamelo de... En IDA tienen unos cuartos ahí que no se están usando. No. El presidente manda, de presidencia se envía a presupuesto. En este caso, pregó. Mira, yo estoy necesitando, en este caso, 1.200 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, el de presupuesto empieza a trabajar. Ah, en tal lado. Y manda un informe. Entonces, bueno, presidente, mire, aquí podemos sacar estos recursos de aquí, quitándole tanto a este, tanto a este, tanto a este, tanto a este, tanto a este. En este caso, el IDA tenía la cantidad de los recursos que necesitaba porque no lo pudo a lo mejor en el presupuesto, a esta altura de juego, todavía no lo habían consumido. ¿Sabrá Dios? ¿Cuál fue la justificación? Entonces, por eso se hizo esa transferencia de fondos de una institución a otra. O sea, ningún director de ninguna institución ni ministro puede llamar a ningún sitio. Mira, yo necesito que me consigan tal cantidad de dinero y yo creo que lo tiene fulano. Eso no se maneja así. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, aquí hubieron muchos puntos que fallaron. El señor este de, de compras y contrataciones, el Alcoiris, Carlos Pimentel. O sea, él tenía conocimiento de todo. Y mire, como cuando se sube un proceso de licitación, debe tener la apropiación de fondos, ¿verdad? Y no la tenía. En lo que eso aparecía, ¿usted sabe lo que hicieron para que no se cayera la licitación? ¿Tú sabes lo que hicieron, Pedro? ¿Qué? Tumbaron el portal de compras y contrataciones hasta que llegaran los fondos para que la licitación no se cayera. Eso, eso hizo el señor Carlos Pimentel, que lo hemos visto haciendo un periplo por todos los medios de comunicación, hablando de este tema, cuando él es uno de los principales responsables. Por los amigos. Por los amigos. Amigo de él, amigo de él. Ahorita decía Mario que quienes faltan ahí. Bueno, pues yo te puedo decir, mira, hay falta, si alguien tiene que estar en ese expediente, debe estar el consultor jurídico, debe estar Carlos Pimentel, debe estar el contrador, debe estar Joel Santos. ¿Joel Santos? ¿Qué se llama? Joel Santos. Sigue diciendo, sigue diciendo nombre. Déjamelo seguir diciendo, porque voy a llegar más para arriba. ¿A quién? ¿Para Aliza que está ahí? Sigue diciendo nombre. ¿Para Aliza? Y el presidente también tiene que llamarlo a declarar. Si eso es lo que usted quería que yo dijera. ¿Al presidente no había? Claro. Óyeme. Óyeme. Aquí hemos tirado la vaina, aquí hemos tirado la vaina. Como que Hugo, Hugo llamó a todo el mundo e hizo todo lo que hizo. Y mira, para finalizar, para finalizar, algo que le dije ahí afuera a ustedes, yo no sé que es raro, porque los independientes son expertos en todos los casos de supuesta corrupción del gobierno pasado, y digo supuesta porque no hay un condenado, lo primero que le ponía al expediente era lavado de activos y asociación de malechones. Ahora son todos igualitos a los mosacos, los blancos y los morados. Pero ese no, espérate, ese no tiene eso. Lo que te quiero decir, que esta acusación no incluye lavado de activos ni asociación de malechones. Ni soborno tampoco. Aquí nada más se está hablando de una violación a la ley 340-06, y vamos a buscar cuáles son las penas para esas violaciones. No está penalizado la violación. Ah, bueno, no hay más nada que hablar. Es gorita. El violación a la ley de compra no está penalizado. Mira... No, 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 no tienen problemas civiles. Escúchame, para que tú entiendas. Pero no penales. No, es civil, pero violación a la ley de compra y contaciones. Ahora, ¿para qué estudiar la ley de compra y contaciones? Está bien, pero no se lo pusieron en el expediente. Oye, escúchame. No se lo pusieron a ellos en el tramo, pero se lo han puesto a todos los otros. ¿Por qué? Escúchame, una violación, escúchame, una violación civil a la ley de compra y contaciones, ¿cuál es el fondo? Bueno, si usted la cometió por error, por incapacidad, está bien. No tiene sanción penal. Ahora, si usted la violó para que un tercero se enriqueciera, te devuelva uno cuarto, eso es... Eso es penal. Pero eso sí son los otros. No, no, no están... O sea... Si son los pasados, sí. Ni por soborno, ni por asociación de malhechores, ni por lavado didactivo. Son los de arriba que van a poner eso. Entonces, ellos están sometidos, o en el caso de Hugo, por violación a la ley de compra y contrataciones. Con el tema de Paliza, de que el ministro administrativo en esa fecha, cuando se dio este tema... El que buscó los 1.200. Salga ahí, eso... Paliza no tiene que estar preocupado por eso, ni el propio Joel, porque esos 1.200 millones fueron autorizados. Ah, no. No, fueron... Eso es un mecanismo que se estila a hacerlo, buscar en otras instituciones, buscar dinero donde esté. Claro. Con la... Con la debida autorización de quien puede autorizarlo. Ah, para robarse no hay problema. No, 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 no. Aquí nadie está hablando... ¿Por qué estaba detenido el mil... ¿Por qué estaba preso dentro de Hacienda pasado? No, no, no. ¿Por sacar cuarto? ¿Por qué estaba preso? Espérate, yo no sé. Por los pagos, oye. Por los pagos. Por los pagos de una propiedad del Estado. Vamos a dejarlo que desarrolla. Yo te estoy hablando del... del cabildeo de los 1.200 millones. Ajá. Si se lo robaron en Intran o lo que sea, después de ahí, eso es otra cosa. Él tampoco, no se lo robaron. El presidente le llega a un... Mira, hay que hacer la red semafórica. Sí, porque además se van a dar 200. Déjame esos 1.200 millones en tal lado, lo autoriza. No es para que se lo roban, es para que hagan lo que tienen que hacer. ¿Y por qué lo autorizó para un proceso que ya estaba en licitación sabiendo que no se puede? ¿Porque debió estar antes del dinero? No, 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 no. Óyeme. Óyeme. Lo que pasa es que con ese tema hubo un... No sé si fallaron por... Ah, no saben. ...por complicidad o si fallaron porque realmente hubo un error. No, porque fue 1.200 pesos. Mira. Era para comprar hojas de maquinita. Ahí fallaron. Álvaro. En un contrato con el Estado, hay dos cosas. El previo, que es la licitación, el proceso de licitación y el post, que es después que se firme el contrato, lo que ejerce Contraloría después de ahí. Falló primero... No hay día después de ahí que entra Contraloría. No diga eso. Pues en el contrato, en el contrato. No, Contraloría trabaja desde un principio. Cuando está contratando... Revisando todo el proceso interno. No, no, óyeme, óyeme. Dime. Revisa el proceso interno para el tema de los... No, porque yo lo conozco de PAPA. Pero yo también, pero... No parece que es la segunda etapa que funciona Contraloría. Para el tema de los pagos. No, pero antes de los pagos, mi hermano. Para usted... Para usted es un proceso... El auditor de Contraloría que está en la institución... Correcto. Se le manda un proceso donde él chequea para el pago. No, no, no. No, no, no. Es falso. La instrumentación del proceso tiene que ver la autoridad. Si no, no pasa. No, el proceso de licitación en sí. Tiene que verlo entero. Tiene que verlo completo. Pero Pedro, no diga eso. No diga eso. No diga eso, hermano. Se ve en el proceso de compra. Ahí falló la parte previa al contrato. Correcto. Y Contraloría también. Y falló también Contraloría. Correcto. Ahí estamos hablando. Entonces, el presidente, cuando le llega la apropiación... Mire, necesitamos dinero. El presidente, un tipo allá arriba, entiende, o por lo menos yo... Tú quieres creer eso. Como director de empresa entiende que el de compra hizo su trabajo, que el auditor de compra de Contraloría en la institución hizo su trabajo y que el de Contraloría está haciendo su trabajo. ¿Que lo hicieron bien? Que él supone que lo están haciendo su trabajo, hermano. Ok, el presidente. El presidente es lo que yo estoy diciendo, porque... Supone. Bien, perfecto. Llegamos hasta ahí con que el presidente autorizó esos 1.200 millones. Porque ¿quién lo va a autorizar? ¿Tú crees que Hugo necesita 1.200 millones y lo va a salir a buscar y que el delidadje lo va a dar? Claro que no. Tienen que cabildear a los partidos. Tienen que cabildear para que el presidente no tenga eso, hermano. El presidente le presentó el proyecto. No, yo entiendo a Pedro. Pedro lo que dice es que puede que el presidente dio el visto bueno entendiendo que se cumplió todo el proceso. Para eso, tú tienes... Ahora, tú tienes que estar claro que entonces ahí el Contralor, el director general de Comunicontraciones... Tienen que ir a... Palachéola. Ah, bueno. Tienen que ir a responder. 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 Incluyendo Paliza, porque Paliza fue que... No, no, ese no. Ese no. No, no, no. Supuestamente. No es por querer, por ese no. Es que ahí en el cabildeo de los 1.200 millones no hay ningún dolo. ¿Cómo? El tema es que... Pero está bien, pero tiene que ir a explicar. Bueno, mi rey, pero que no es a mí. Yo no puedo suponer nada. Ese país te dice ahí que fue a mi libro y de la presidencia. Entonces, lo que procede es que el ministro administrativo de la presidencia de ese entonces vaya a la Contraloría, sea interrogado y explique eso. No, míreme. Esto no fue así. Esto fue Joel Santos. Miren la jurisdicción. Ahí yo entiendo que falta Carlos Pimentel y el Contralor. Tienen que ir por ahí. Vamos a una pausa y volvemos en breve con más de Libre Mente por BTV. We, Where, Where. We, Where. Bye.